Medardo Mairena del movimiento campesino aseguró que el ejército busca lavarse la cara y frenar eventual sanciones internacionales. Recientemente la institución castrense se desvinculó de los asesinatos contra campesinos en el interior del país. Obviamente quieren lavarse las manos, pero aquí Nicaragua y el mundo lo sabe que quienes tienen las armas en este país es el ejército, la policía y obviamente los paramilitares que los han legalizado de alguna manera, por poner un ejemplo, cuando ellos dicen que no existen paramilitares, ellos están legalizando ese tipo de personas que de manera irresponsable les dieron armas y que ahora están asediando y también asesinando y haciendo delitos de alguna manera porque no hay un control. Creo que a Ortega se le está saliendo de control que ni su propia gente que también de alguna manera es irresponsable, le dieron armas ahora están asesinando y cometiendo delitos en esta pobre Nicaragua que de alguna manera estamos siendo sufridos y martirizados por esta brutal represión a través de las armas que está haciendo el régimen. ¿Busca frenar sanciones internacionales el ejército de Nicaragua? Por supuesto, yo creo que eso es lo que a ellos les preocupa, pero yo haría un llamado más bien a todos los trabajadores del Estado que de alguna manera, la única solución que podemos encontrar, que en realidad nos miremos como nicaragüenses y que no haya diferencia, que porque trabajan del Estado, yo creo que ellos también tienen familia, igual que tenemos nosotros, así como a nosotros no nos gusta que nos hagan daño tampoco a ellos, yo creo que ellos deben de reflexionar en ese sentido y que se rijan por la constitución política, que se rijan por las leyes. Por otra parte, deja entrever la falta de credibilidad de las instituciones públicas debido a su apego y fidelidad al gobierno de Daniel Ortega. De alguna manera han estado entrando como, creo que en esa parte están siendo como muy sutiles, verdad, porque están entrando de manera civil, pero sí siempre bota militar, siempre pantalo militar, camisa de civil, pero de alguna manera han entrado a secuestrar a personas, verdad, que son los asesinatos de manera selectiva, verdad, en ese sentido nosotros reiteramos de que tienen una gran responsabilidad en ese sentido porque también no solamente por el simple hecho que quien debe investigar es la policía, verdad, sino porque al final son los mismos, verdad, o sea, aunque llegue la policía a investigar siempre es la forma como para legalizar las violaciones de derechos humanos porque en ese sentido nosotros sí estamos claros que los asedios, verdad, de manera selectiva y las personas que han venido asesinando son personas que han generado opinión, verdad, en contra de las violaciones de derechos humanos que viene cometiendo este régimen y están siendo asesinados de manera selectiva. Marcos Medina, Noticias 12.